Raúl Quesada Pacheco, trabajador de la COESBI, denuncia abusos laborales y despidos injustificados por parte de la parte patronal de dicho instituto, ante lo cual este día se manifestaron en contra. Hemos sido objetos de hostigamiento, de acoso. Ya el último caso, el que ya derramó el vaso, la gota que derramó el vaso, es el caso de la compañera Rosa Ibarra, Rosa Estela Ibarra. Ella se le impidió ya hoy el acceso a su área de trabajo, le cerraron la puerta, ya no quisieron abrirle la oficina y a pesar de que ha estado checando regularmente todos sus días, a ella no se le hizo el depósito de su quincena, no se le está pagando su salario, cosa muy grave. Igual el hecho de no permitirle el acceso a su área de trabajo. Rosa Estela Ibarra, trabajadora de confianza del área de archivos de la COESBI, señala que fue despedida injustificadamente por parte de la administración de la dependencia, tratándola de una forma incorrecta, ya que le cerraron la puerta de su oficina. Cuando primero me mandaron a quitar la llave, la chapa, segundo me mandaron a otro compañero a decirme que ya, a llevarme a la conciliación, le dije yo necesito que me lo digan por escrito conforme a derecho. Pues ya se fue y luego me mandaron a otro, pues que palabras tal cual, ya no me quieren aquí, fíjese. Le dije pues díganmelo por escrito, no me lo van a decir y que mejor me conviene irme. Hoy en la mañana, ayer me di a la tarea de ir a ver si ya estaba la nómina, yo no salí, yo no, yo ya no estuve, le comenté, tenían un grupo de COESBI, donde estábamos todos los trabajadores, les pregunté por qué razón y ¿sabe cuál fue la respuesta? Se te eliminó del grupo, aquí lo traigo. Y ahorita, ayer no me iban a dejar entrar, ¿qué cree? Nada más que se equivocaron de persona, pobre mi compañera, le pesaron un susto. Yo chequeé hasta el día de hoy. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.